saludos mis amores y bienvenidos una vez más a cocinando con beba hoy les voy a estar mostrando cómo preparar estos ricos y deliciosos mini cheesecake keto pero antes ponemos a precalentar el horno a 300 grados para el cross vamos a estar necesitando una taza de harina de coco dos cucharadas de estibia una pizca de canela y una barra de mantequilla derretida para la mezcla del cheesecake solamente vamos a estar necesitando dos quesos crema temperatura ambiente 4 a 5 cucharadas de estibia el jugo de medio limón dos huevos media taza de sour cream y vainilla y bueno mis amores por lo primero que tenemos que comenzar es por preparar la base de estos mini cheesecake lo cual lo único que tienes que hacer es agregar todos los ingredientes mezclar todo muy 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 bien hasta llegar a una consistencia media arenosa que ya me invito les voy a estar mostrando cómo debería de ser esa consistencia mis amores al principio se me había olvidado decirles que esta mezcla de base lleva así un huevo aquí solamente se lo agregamos y listo tener tiene que llegar a esta consistencia arenosa la cual usted puede tratar de hacer una bolita y se queda bastante compacta antes de agregarle la mezcla del cheesecake debemos llevar al horno por aproximadamente 5 a 10 minutos esto simplemente es para que esta base verdad se ponga un poquito crujiente y no se humedezca y mientras tanto mis amores vamos a estar comenzando con la mezcla de estos cheesecake y van a ver todos los paso a paso a continuación como verán verdad vamos a estar agregando todos los ingredientes y listo ahora llevamos al horno por aproximadamente 25 a 30 minutos y ya luego de que salgan del horno mis amores simplemente lo que tenemos que hacer es dejar reposar a temperatura ambiente llevamos a la nevera y listo y bueno mis amores esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado esta receta de los mini cheesecake que todos los cuales pueden degustar en cualquier hora del día mis amores para esos días los cuales tenemos esos deseos de estar comiéndonos un postrecito dulce pero sin salirnos de la dieta así que les pido por favor que si te gustó este vídeo le den like que comparta y así me estarías ayudando muchísimo como siempre les envío un abrazo y un beso desde mi hermosa isla puerto rico bye